Juan Fernando Quintero. ¿Por qué? Porque cuando jugó acá en Barranquilla demostró todo su talento. ¿Seguro 100% de esa respuesta? Sí, seguro 100%. Nos vinimos aquí al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a preguntarle a los hinchas del Junior de Barranquilla cuál es el mejor jugador que han visto en la historia del equipo con motivo de los 100 años. Y estas fueron sus respuestas. Ramón, la brujita Verón. ¿Por qué? Era muy talentoso mi hermano, era un crack. Giovanni Hernández. ¿Por qué? El man que le colocó el corazón a la camisa y un buen 10 que siempre la sudó. Para mí Pacheco. Pacheco entraba, a los dos minutos ya estaba negro de las revolcadas que se pegaban en la grama. Pero para qué el man sí la sudó y duró un gol. Para mí es él. Luis Díaz. ¿Por qué? Porque como se destaca en la cancha. Pibes Valderrama. ¿Por qué? Porque es un maestro hermano, un maestro del fútbol. ¿Ya? El pibe es lo mejor. Sin duda Giovanni Hernández. Pues ese man, mi mierda, donde ponía el ojo ponía el balón. El mejor jugador que yo he visto en Junior de Barranquilla, el pibe Aldeagama. Porque nos dio un título y fue el mejor equipo del Junior del 93. Juan Ramón, la bruja de Verón. ¿Y por qué? Juan Ramón era un jugador serio, responsable. Dominaba el balón. Dominaba el balón. Caminaba sobre el balón. Lo llevaba, tenía buena zurda. Y además de eso, organizaba el equipo dentro del terreno de juego. Para mi gusto, Teofilo Antonio Gutiérrez. ¿Por qué? Ídolo grande. En el momento en que llegó en 2017, ese impacto enseguida. Nos trajo la Copa Águila y la más octava, que fue tan esquiva por tanto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!